Curiosidad, Odesur, Asunción 2022, ¿cuáles atletas de renombre va a traer a Paraguay? Porque esto va a ser, sí, claro, una competencia deportiva muy esperada a nivel Sudamérica, es una competencia que va a traer mucho movimiento económico a Paraguay, en hotelería, en servicios, va a mover mucha cantidad de gente, pero a nivel de espectáculo deportivo, ¿cuáles son algunas de las estrellas que van a venir a Paraguay? La verdad, Mabel, que no sé decirte de memoria, hoy se están cerrando las inscripciones definitivas, pero 100% tenemos confirmado que el equipo brasileño trae a sus mejores estrellas, que es el país más medallista en Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y 100% tenemos confirmado que vienen varios medallistas olímpicos de Brasil, Argentina y Colombia. Así que está garantizado el nivel... De espectáculo deportivo. Y don Camilo, le pregunto algo más. Roja, la atleta que se quedó con premios de deporte a cielo abierto, cerrado también, que se quedó con varios medalleros de oro a nivel mundial, la venezolana. ¿Ella viene? ¿Vienen atletas venezolanos? Sí, bueno, sí tenemos confirmada la delegación de Venezuela con 500 atletas. Estamos ahí con una negociación, justamente esta mañana se reúne nuestra gente con la gente de Cancillería, porque ellos están pidiendo venir en un vuelo charter y estamos viendo si se le puede autorizar un avión del Estado, ¿verdad? ¿Considerando los últimos problemas que tuvimos con Conviasa y todo el resto? ¿Añalga aún la tripulación iraní saltamos otra vez todito? Ah, ni más, es verdad. Sí, entonces estamos revisando eso y, bueno, va a estar, digamos, en manos de Cancillería y de INAC la decisión, ¿verdad? Nosotros somos unos meros, digamos, transportadores del pedido del Comité Olímpico venezolano. Entiendo. ¿La delegación más numerosa de dónde hasta ahora está confirmada, la más grande? La delegación más numerosa es la de Brasil, ¿verdad? Que ellos, por cantidad de medallas y tradición, le corresponde 650 cupos. Ellos vienen con 650 atletas. Ahí le corresponde, digamos, el 40% oficiales. Su delegación más o menos son 800 personas, pero aparte vienen unos 200 oficiales de respaldo del Comité Olímpico Brasileiro, que eso ya es por cuenta de ellos, ¿verdad? Ellos ven su logística con respecto a eso. ¿Cuántos países? La delegación más de mil personas. ¿Cuántos países confirmados? 15 países confirmados. Los 15 países que son del lado del sur están confirmados. Y ya que hablamos de personas importantes, tenemos varias personas, digamos, dirigentes deportivos muy importantes viniendo a Paraguay. Viene la vicepresidenta del Comité Olímpico Internacional, la señora Nicole Hobbes. Viene el miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, el señor Gerardo Bertain. El presidente de Pan Amsports, que es de todos los comités olímpicos de América, el señor Neville Illich. Viene el presidente de Centro Caribe Sport, que es lo mismo que Odezul, pero de Centroamérica y Caribe. Bueno, una cantidad de invitados del Comité Olímpico Internacional y del ambiente deportivo olímpico. Las ciudades donde se va a llevar a cabo competencias, ¿son solamente las ciudades de Asunción y las de Encarnación? ¿No hay alguna otra sede del interior del país, don Camilo? No, solo Encarnación, el resto de todo alrededor de Asunción. O sea, hablamos que Lambaré y Luque están también, digamos, comprometidas con... Ah, ni que van a tener que andar por la calle, entonces van a tener que transitar por los baches, eso de Luque y de Lambaré, mamá querida. Y bueno, Luque es el Comité Olímpico Paraguayo, está en Luque, ¿verdad? Sí, sí. Es parte, digamos, del... Ojalá que Echeverría se ponga las pilas y asfalte alrededor, por lo menos, ¿verdad? La verdad que siempre nos colabora mucho el Intendente, ahora nos está ayudando con la limpieza de alrededores y el predio. Lo que sí me preocupa bastante es la seguridad de la gente que viene, ¿verdad? Alrededor de los shopping, en el microcentro tenemos varias delegaciones, en la costanera tenemos competencias, así que... Mariano Roque Alonso, equitación, ¿verdad, don Camilo? Mariano Roque Alonso, equitación, sí, te estaba por decir, y también tenemos el Polideportivo de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso como lugar de entrenamiento también, ¿verdad? O sea, San Lorenzo también, ¿verdad? El Polideportivo, alguna vez, es un lugar de entrenamiento también. Estoy en la página de ASU 2022 de los Juegos Suramericanos, que va a ser la doceava edición, la vez número 12, del 1 al 15 de octubre. Estoy en la página. Acá dice que inclusive ya se puede comprar las entradas, ya se puede inscribir para ser voluntario, porque uno puede inscribirse para ser voluntario, imagino yo que para ir a, no sé, pasar las pelotas, vigilar los lugares. Ya está cerrado el voluntariado mal, gracias a Dios. ¿Cuántos voluntarios tienen? Entrando a la página, estamos en 9 mil y necesitábamos 4 mil 500. O sea, estamos súper bien. Ah, en la página ya no, a ver un poquito, en la página todavía parece que martes 30 agosto se cerró. Se te tiene que colgar al respecto o ponerte como, digamos, suplente. Pero gracias a Dios llegamos y viste que a los voluntarios hay que colocarle uniforme, proveer la alimentación y transporte. O sea, hay que darle boletaje para el transporte público. Entonces, tenemos también nuestro presupuesto limitado y no podemos crecer más que eso. Claro, a ver un poquito, don Camilo, estoy mirando en la página. Uno ya puede comprar entradas. El Golden Ticket o el Ticket Dorado sale 100 mil. Con eso podés acceder a todos los eventos. A todos los eventos y todos los días, los 15 días de juegos. Con 100 mil guaraníes. Después está un ticket diario para el Centro Acuático Nacional de 10 mil guaraníes. Después está un ticket diario. Cualquiera de los predios vale 10 mil. Eso. O sea, una familia puede irse cómodamente de 5 miembros con 50 mil guaraníes a disfrutar de todo lo que es cualquiera de los parques. O sea, una familia puede pagar sin... Por ejemplo, a alguien que le gusta la natación por 10 mil guaraníes puede ir al Centro Acuático a toditas las competencias que se hagan ahí. Ese día sí, así mismo. El Ticket Diario del Comité Olímpico Paraguayo también es de 10 mil guaraníes. Es así. Así mismo. Así mismo. Y se puede comprar... Y va a haber una cantidad de cosas ahí, va a haber un fanfest donde la gente va a poder disfrutar de música, va a haber lugares para comer, entretenimiento para los niños. O sea, realmente está pensado mucho en la familia en general. Don Camilo, me dicen que en San Juan del Paraná se va a realizar también algo con las bicicletas. ¿Es posible? ¿Es así? Claro, claro. Es en el Aguavista Country Club se hace el mountain bike. Ah, después estoy viendo qué canotaje pruebas se van a hacer en Intaipú, zona de Irlandarias. El canotaje es Lallon, que es la única pista habilitada, digamos, en este sector de Sudamérica. Y es muy caro hacer una pista de esa. Y el Aguavista Country Club tiene hace muchos años que usa el Comité Olímpico Brasileiro, ¿verdad? Para entrenamiento de su equipo y vamos a usar esa pista. Para mountain bike de las bicis, que es lo que a mí me gusta y lo que nosotros hacemos, ¿va a ser un circuito especial el que van a hacer? Es un circuito que ya existe, por eso es que tomamos la decisión de llevar a Encarnación. ¿De cuántos kilómetros, Don Camilo? No sé decirte ese detalle técnico más a ver lastimosamente. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres, claro. Qué divertido. Bueno, esto me va a encantar. Sí, va a estar súper lindo. Y que te gusta el ciclismo, ahí tenés también en el comité el ciclismo freestyle y el ciclismo BMX, aparte del velódromo, ahora. O sea, tres disciplinas de ciclismo tenés en el Parque Olímpico hoy. ¿Para Guay cuántos atletas va a presentar, Don Camilo? 600 de momento. Si yo te preguntara los 10, el top 10 de nuestros atletas paraguayos, ¿cuáles serían? Sin que digas... No te quiero decir porque voy a herirle a alguien. Para ir sus susceptibilidades. Te voy a preguntar por algunos. Ya por lo menos tenemos que conseguir. ¿Básquet va a haber, Don Camilo? Va a haber en el SN de Arena, el 5x5, damas y caballero. Y en el comité olímpico, el 3x3. Entiendo. Pregunto también, por ejemplo, algunos que me interesa saber. ¿Va a estar Cepede, por ejemplo? Sí, va a estar. ¿Va a estar Dani Vallejos? Va a estar, buscándome allá. Camila Pirelli. Va a estar, buscándome allá. Impresionante. Es que tenemos unos valores de primera también, ¿verdad? Claro, en Bochas tenemos muchas chances también. De hecho, Vero Cepede se va a retirar después de los Juegos... Después de los Juegos Sudamericanos. Así mismo. La chica está mal hablando de Juegos de Básquet, ¿no? Andrea Aquino, que es la jugadora de básquet que está en la Universidad de Oregon. ¿Ella va a ser parte de los Juegos Sudamericanos? No sé decirte porque es decisión del técnico, ¿verdad? Y nosotros nos vamos a ir. Ya, ¿hay alguien de nombre Almirón, que es de la zona de Tebicuarú, Guairá, va a estar corriendo también, don Camilo? Un velocista ahí, tenemos esperanza en él. Y tenemos también otro velocista, creo que es el caso de Derlis. Derlis es maratón. ¿Y él va a estar corriendo, don Camilo? Él está en este momento en Colombia, haciendo su plan de altura. Sí va a estar corriendo. Muchas esperanzas tenemos en Derlis. Derlis, Ayala. Sí. Ya. Y por último... Deportes no tradicionales, tenemos esgrima con posibilidades, vole y playa. O sea, estamos apuntando. El remo tenemos muchísimas posibilidades en varias pruebas. Sí. En varias pruebas. El remo es en la Bahía. Habrá pádel también. El canapá que se va a hacer en la Itaipú también tenemos posibilidades. Estamos súper motivados con muchas pruebas, la verdad. El fútbol que dirige algo hoy, ya en la sub-17 que está de gira luego, ¿a dónde se va a jugar? Sub-20 va a ser el fútbol. Sub-20 de fútbol. ¿Y a dónde se va a jugar? En dama y en caballero, en el Comité Olímpico. En el Comité Olímpico. Qué bien, qué bien. Tenemos unas canchas que hicimos nuevas, que en el futuro va a ser la sede de las inferiores, el entrenamiento de las inferiores, de los clubes en general. Y va a haber un aforo de más o menos 4.000 personas en cada cancha. Lo que queremos es que la gente vuelque al Barco Olímpico ahora. Qué gusto. Y, don Camilo, fútbol femenino vamos a tener también, ¿verdad? Sí, fútbol femenino también en el COP. Tenemos futsal FIFA en el León Condú. Y tenemos fútbol de playa en el Comité Olímpico Paraguayo. Tenemos Humboldt en el Comité Olímpico Paraguayo, donde tenemos también mucha esperanza. En toda la disciplina de fútbol también tenemos mucha esperanza. Así que, bueno, la idea de las 45 medallas es festejar más o menos entre dos o tres medallas por día. Así que esperemos que el país en esos días se tiñe a la virroja. Bueno, la verdad es que vamos tomando color ahora con todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Los horarios, ¿a qué hora va a empezar y a qué hora termina en la parte, digamos? Las jornadas. Claro, la jornada. Es que la jornada empieza entre las 9 y 10 de la mañana, pero todo lo que es de mañana y medio de tarde temprano son clasificatorios. La mayoría de los eventos prime, digamos, o finales son a partir de 6 de la tarde, con la idea que los días de semana la gente del trabajo pueda asistir a ver los eventos finales, ¿verdad? Te preguntan si va a haber arquería, porque dice que tenemos un campeón en la disciplina que es alguien que se llama Alfredo, que parece que es de Botrell, de mi departamento. Bueno, tenemos tiros con arcos, sí, tenemos tiros con arquería. ¿Es cierto que vamos a tener pesca también en la zona de Bellavista? No, eso no sabía yo. Bueno, porque eso me están preguntando. Bueno, me parece que ya te está... Sí, se escucha ya. Estoy súper contento que nos den espacio y bueno. Vení que ya, que queremos ya transmitir desde allá antes que empiece. Sí, yo lo que te quiero es imitar que te vayas a conocer. Y es lo que queremos hacer. Un abrazo, don Camilo, buen retorno. ¡No! 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 ¡No!